qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy domingo vamos a consentirnos un poco vamos a tratar de cortarnos el cabello una mascarilla para cara una crema para el cuerpo pero antes de todo eso vamos a hablarles de este producto que tengo por aquí realmente me pareció muy interesante así que espero les guste el video bueno mis amigos seguimos aquí la idea era mostrarles este producto de hoy que se llama 111 skin sport realmente es un producto que sirve para lo que la piel está cansada la piel está un poco cansada la idea es de energizar y revivir la piel de aspecto cansado y su brillo a través de un suministro de energía celular pura solo una poca cosa de esta fórmula concentrada son suficientes para actualizar tensar y energizar la piel mientras mejora la apariencia de los poros abiertos y la textura irregular así que vamos a tratar justamente un aceite que lo que va a hacer es energizar y revivir la piel ya cuando está un poco del tono cansada de este milímetro se llama 111 skin sport realmente es un suero pero realmente que vamos a aplicar en la piel este refuerzo contiene energía celular para estimular el oxígeno para utilizar la función celular en una sola gota es un efecto frío en la piel este refuerzo contiene energía celular para estimular el oxígeno para utilizar la función celular en una sola gota y además ya no vamos a tratar cosas por aquí vamos a probar realmente que es tan frío que es tan bueno hoy solamente es para revivir toda esa apariencia de la piel cansada estimularla darle una mejor apariencia y 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 apagada, este refuerzo prolonga la procura para una test bien y renovada, parece que el producto tiene buenas expectativas, podría empezar a usarlo y quería compartirlo con ustedes, ya después de esto como les digo, ya la idea de hoy es, ya no se pierde un poco hoy, así que vamos a tratar de cortar el cabello, haciendo unas mascarillas, pero antes de todo eso quería mostrarles este producto que realmente me ha parecido muy bueno, ya sabe, pero lo voy a dejar por aquí, y vamos a ver para ver como nos va, la idea es darle un aspecto a la cara más viva, más suave, y quitar todo esto, con toda esta apariencia opacada, y que tenga más brillo, que la piel se vea más relajada y suave, seguimos trabajando en estos productos que ya traigo para ustedes, realmente sin ninguna nota de patrocinio, siempre veo y trato de traerles lo mejor para ustedes, pero que aquí la sombra no nos incomode para mi canal, nos vemos en el próximo video, bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo